La situación ya la conoce todo el mundo, es una situación horrible, ha cambiado un servicio por un negocio. Le han vendido a una cadena internacional el fútbol y en vez de colaborar el Estado para dar un servicio, como este gobierno no entiende la filosofía del servicio, entiende la filosofía del negocio. Y entonces lo vendió a unas cadenas internacionales y ha generado este fútbol que ha vuelto a sus antiguos dueños, por supuesto que van a cobrar todo y además ellos tienen el concepto que no tiene nada que ver con el espíritu del glorioso fútbol para todos, que era una manera de compartir con la gente el patrimonio cultural de los argentinos, compartirlo de manera libre y gratuita en todos los rincones del país. Muchos pibes que se formaron también viendo el fútbol que era en forma libre y gratuita, ahora tengan que estar viendo a ver cómo hacen para pagarlo. Lo primero que deberían hacer es leer mucho, informarse y después de eso sacar sus propias conclusiones sobre este proyecto que incumple con una promesa de campaña electoral y que va a llevar ya en lo inmediato, diría, porque es el mes que viene, a que cada gente, cada familia en cada lugar del país tenga que pagar un abono extra para ver fútbol, un derecho que se había conseguido en agosto del 2009 y que permitió durante todo este tiempo que la gente tuviera una dosis de entretenimiento sin tener que pagar, más allá del abono del cable, nada, digamos, o haber partido por la televisión abierta, porque también se veían por la televisión abierta. Desguasado el fútbol para todos son los mismos que por ahí en algún club de fútbol, como Racing, me refiero a Fernando Marín, que tuvo Blanquiceleste, la gerenciadora, terminó dejando al club en un estado calamitoso de punto de vista económico, más allá del título que le dio y ahora cumplió la misma función desde el gobierno como asesor, con un sueldo bastante elevado, él terminó siendo el que hizo el trabajo quirúrgico de la extirpación del fútbol para todos. Gracias por ver el video.